La vida Es una sinfonía navidad Y ahora que sabes que el amor Es mucho más que una batalla prohibida Y ahora que sabes que el amor Es una fuerza que te borra las heridas Y ahora que sabes que el amor Es el recuerdo que te lleva de la vida Y ahora que sabes que el amor Es un misterio Es algo natural Y ahora que sabes que el amor Y ahora que sabes que el amor Es un misterio Es algo natural Y eres lo más sexy del mundo Te gustó mi ralá Me encantó, no más A René y a Ross también Le daté un buen Ya Va a ser mi primer sencillo de al disco Bueno, pues va a ser un éxito Oye, ¿y qué? ¿Sí van a venir a comer? Sí, sí, ya deben estar por llegar Ya, bueno, pues ya pedí comida del mejor restaurante de Miami Y un mesero y todo Llegan 20 minutos ¿Crees que nos doy tiempo para divertirnos? Hay tiempo para divertirnos